El próximo domingo se van a cumplir 48 años del último golpe militar, el último gobierno de facto, no dentro de los márgenes de la Constitución. Nuestro país ha tenido constantemente estos antecedentes a lo largo de la historia de la vida civil y militar. Se han dado entre esos procesos que han llevado a detener muchas veces, a retroceder, donde las Fuerzas Armadas han tomado el poder, han destituido los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y se ha unificado en lo que es un golpe militar, unificado en las tres fuerzas. Nuestro país tuvo este hecho que fue aquel 24 de marzo de 1976, cuando se destituye al gobierno de Isabel Perón y asumen las Fuerzas Armadas a cargo del comandante Jorge Rafael Videl y las dos fuerzas restantes que lo acompañaban, Agosti y Macera. Bueno, a partir de eso comenzó todo un enfrentamiento gravísimo, fuerte, con sectores del pueblo, con sectores armados y que, bueno, nos dejó todo el derrotero de lo que fue el terrorismo de Estado, la tortura, la persecución, la muerte y una división grieta fuerte en nuestro país. Estaba previsto en la ciudad de Funes ayer llevar adelante un acto que tiene que ver esto con la lectura de la memoria. Se convocaba a los chicos de las escuelas, al Guillermo Moreno, al centro, al centro cultural y así se iba a hacer una lectura relacionada con este tópico. Lo concreto, el Ministerio de Educación, bien atento por lo que está sucediendo en Rosario, tomó la decisión de no sacar los chicos de los colegios. Esto para el departamento Rosario. Funes integra el departamento Rosario, entonces no pudieron hacer esta actividad. Nosotros ayer charlamos con la secretaria de Derechos, con Gina Chavarino, quien nos cuenta, nos da más detalle sobre esta actividad que fue postergada, pero sí nos deja una invitación para mañana sábado. Allí también, en el Guillermo Moreno, se van a llevar adelante la exposición de films cinematográficos relacionados con la historia, con la memoria, con la verdad y con la justicia. Compartimos la nota. En esto de seguir pensando políticas para las generaciones que no han vivido lo que se conmemora ahora a 48 años del golpe cívico-militar en Argentina, el 24 de marzo, es un poco bueno transmitir estas políticas de memoria. Se reorganizó una actividad muy sobre la hora, porque también la suspensión vino muy tarde, y se va a proyectar en el auditorio del Galpón Municipal unos cortos que muy posiblemente vengan los realizadores de ese corto de la Ciudad de Santa Fe, que es Mundos Memoriosos, y vamos a insistir en la convocatoria de los niños, aunque sea ya de forma particular, Graciela con las compañeras del área de Educación, y también con la Secretaría de Derechos Humanos, con Silvia Bársola, se cursaron las invitaciones a los niños de los colegios públicos de nuestra ciudad para invitarlos al auditorio, que sería mañana, el sábado, a las 19 horas.